¿Cómo les va a todos y a todas? Bueno, tremendo placer que hoy podamos tener esta jornada desde nuestra organización, la OLP Resistir y Luchar y los compañeros del Frente Cultural Cheadelita que hoy están presentes queremos darles a todos las bienvenidas Hoy vamos a tener un tema específico y que ya habíamos anunciado por todos los canales que tenemos para convocarlos que era el hecho de los compañeros y las compañeras fusiladas entre el EU No me voy a referir yo al tema, creo que hay compañeros que van a poder tener la posibilidad de hacerlo pero primero que nada agradecer a todos y a todas de que hoy estemos en este evento Así que gracias compañeros y bienvenidos Bueno compañeras y compañeras y compañeros Yo soy Pampa, me llamo Jorge Ubertales pero me dicen Pampa Quiero saludar a todos los que están presentes acá Fundamentalmente a los chicos Están aquí esperando que alguien los haga divertir un poco Y bueno, vamos a tratar de hacerlo Porque los chicos son el futuro de este país Este es un homenaje a los 16 compañeros fusilados Con la armada el 22 de agosto de 1972 El Trelew, que es en la provincia de Chubut El que dirigió la operación Los matadores directos fueron dos capitanes que después fueron beneficiados Con sus salidas fueron a Sudáfrica Después participaron en una serie de represiones Pero el que dirigió la operación El contramirante Arme Jejada Fue ajusticiado meses más tarde Por un compañero del Ejército Revolucionario del Pueblo 22 de agosto De Garcegos Perrones Palmeiro Para homenajear a todos estos compañeros Para homenajear a todos estos compañeros Que después alguien leerá los nombres de cada uno de ellos Vamos a cantar el primer tema Se llama 22 de agosto Está dedicado a esos y dice así Trelew 22 de agosto del año 72 Trelew 22 de agosto del año 72 La milicada feroz mató a nuestros compañeros No fue ningún entrevero que murieron los muchachos Unos maringotes fachos los mataron desarmados Cobardes y desarmados esos milicos carachos No hay olvido ni perdón Para esos fieros cobardes Que siempre hicieron alarde De su espíritu guerrero Sin embargo al matadero Llevaron siempre a los pobres Luciendo jinetas sobre Sus pilchas de porquería Mataron madres y crías Pa' que turbios malandrines Al pueblo le echen orines Y ultrajen la tierra mía Ese día contra el suelo Pusieron a los valientes Y sin mirarlos de frente Los cosieron a balazo Pero le llevó el sogazo Al que ordenó la matanza Al milico echado de panza Que jefió a esos asesinos La noche negra le vino A través de un rafagazo Fernández Palmeiro hermano En donde estés Pa' mi abrazo Nosotros nunca olvidamos A los caídos esa vez Nosotros nunca olvidamos A los caídos esa vez Y ahora yo canto a través De todos los que quedamos Vamos compañeros Vamos a proseguir nuestra lucha Derrumbémosle la cucha A esos perros de los ricos Y cerrémosle el pico A sus voceros pagados Juntos de pie Y enfierrados Marchemos grandes y chicos Termino así compañeros Esta canción para ellos Son nuestro fuego y destello Esos nobles guerrilleros Por la fara y montoneros Por el ERTE y el PRT Levante su puño este Para honrarlos a parceros Y con los dedos en B Cante conmigo y declare Jamás los olvidaré A estos hermanos mis padres Junto a ellos y estos cantares Rodeados del pueblo alzado Echaremos a los malvados Al pozo ciego la historia Empuniendo sus memorias Organizados y armados Que vivan los dieciséis Compañeros masacrados Aplausos Aplausos Aplausos